Estela y Ebe juntas en homenaje a Néstor, una noche histórica, la cobertura de los diarios. Con la grandeza que ha caracterizado la vida de ambas y en homenaje a Néstor, Ebe y Estela compartieron por vez primera un programa de televisión. Un encuentro muy especial que hubo ayer en el programa de televisión 678. Estela Carlotto y Ebe Bonafini nunca aparecen juntas, es un verdadero esfuerzo de producción, es un muy buen criterio. Tenemos a la presencia de dos enormes de los derechos humanos en la historia argentina, la señora Ebe Bonafini, la señora Estela de Carlotto. Muchísimas gracias a las dos por haber venido. Él siempre quiso tenernos al lado, siempre nos llamó el día que cumplió 60 años. Nos invitó, fue una fiesta muy linda, lo llamó Chávez en ese momento. Y fue un cumpleaños sencillo, no era que... porque gastar mucho no gastaba. Y lo pasamos muy lindo porque estaba muy bien, pero él había salido de un episodio bastante fiero de su salud. Y a mí se me ocurrió decirle dos cosas. Le digo, bueno, Néstor, ¿cuántos años 60? Me dice, ah, Geronte. Entonces, este, pasaste, le digo, al gremio nuestro, y si me permitís a partir de ahora te voy a tutear. Bueno, sí, como era él, ¿no? Y que saludaba a los pingüinos, así con la mano arriba. Y le digo, bueno, pero cuídate, por favor. Y a eso sí que no le gustó. No le gustó que le dijera que se cuide porque dijo, yo me cuido, si no, no estaría. O sea, como diciendo, nada de consejos, ¿no? Y fue por eso que él siguió trabajando hasta entregarse. Ellos eran, somos de la serie, porque lo que hicieron con todos y cómo te atendían y cómo te recibían y cómo te llamaban por teléfono a tu casa, no lo hace ningún presidente ni ninguna presidenta. Pero yo en el 82 escribí una carta. Y escribí una carta no muy larga, donde decía que estaba convencida que algún día un hijo nuestro iba a cruzar la Plaza de Mayo e iba a ocupar el sillón de Arriba de Abía. Y un pibe que había estado preso le puso un arquito y me la marcó para que la tuviera en mi casa colgada. Y un día se la llevé a Néstor y le dije, vos sos este hijo que yo soñé en el 82 que iba a cruzar la Plaza de Mayo y iba a ocupar el sillón de Arriba de Abía. Y él se emocionó mucho. Para mí es muy, yo hablo mucho con Cristina y sé que le cuesta y me dice, ¿cómo te lo bancaste? Le digo, mira, no me lo banqué, me pasó. No es que te bancás, lo que se pasa, te pasó y te parte en dos. Perder toda la familia en cinco años te parte en dos. Pero bueno, cuando encontrás motivos para vivir, darte al otro, como ellos nos enseñaron, ¿no? Sin ser egoístas, ni individualistas, ni personalistas. Por eso la socialización de la maternidad para nosotras fue muy importante, ¿no? Estela y Ebe juntas en homenaje a Néstor. Una noche histórica. Antes de que la asumiera ya había ganado. Yo no lo conocía. Fui hasta la casa del departamento porque Cristina me quería hacer unas preguntas. Estaba tomando el té ahí en la casa. Se abre la puerta y aparece la cara porque aparecía siempre primero la nariz, después los ojos y era él que estaba ahí, ¿no? Y me dice, uy, Estela, porque no nos conocíamos. Uy, Estela. Dice, bueno, perdonen que los interrumpa. Le dice, Cristina, me voy a comprar los zapatos. Dice, bueno, Néstor, pero que no sean mocacines para la asunción. Dice, no, no, sí, me voy a comprar mocacines. Dice, voy a ir a la casa tal, una casa de zapatos que voy a comprar siempre. Entonces Cristina le dice, bueno, pero por lo menos que no tenga nevilla. Así que eso era el matrimonio. El matrimonio de él y ella en lo cotidiano, ¿no? Él siempre me decía que no cambiara, que siga siendo rebelde. Cada vez que hacía una de estas cosas que hago yo, él me decía, no cambies, no cambies, no pidas permiso. Porque una vez me dijo, ¿a quién me pediste permiso para agarrar esto? Digo, yo a nadie. ¿Y de quién es? Y no sé, vos tendrías que saber. Este es un hospital que hizo Perón y vos sos peronista, será tuyo. A mí no me pediste permiso. Dice, pero no me pidas, no me pidas. Él siempre estaba con esa cosa tan sencilla y tan sensible, ¿no? Y siempre hablábamos de la rebeldía. Y cuando un día leyó el libro de Cocinando Política, donde yo cuento que con una tía mía, con un poquito de cuáquer, le robamos a una parienta un bollito para comer, le decía, ay, yo también hacía lo mismo con una chica. Y nos empezamos a reír los dos, porque él lo había pasado y lo había leído en el libro. Y digo, bueno, nos parecemos en la rebeldía y en esta cosa de cerrar. Que ya uno nace con eso. Bueno, yo en este momento lo que tengo es una sensación de un vacío lleno. No sé cómo explicarlo. El vacío es que está ahí. Y no está. Sí, sí, no mente. Pero el lleno es que estamos con él, con su presencia, con lo que dejó, con lo que hizo. Con lo que hizo por su pueblo, por su gente, con esa premonición, con ese sentido de futuro que tenía. ¿Cómo pudo, con palabras fuertes, convencer, guiar a un pueblo destrozado? Porque tomó la presidencia en situaciones extremas. Creo que lo que más tenemos que hacer es imitarlo. Más que recordarlo y quererlo profundamente, que imitarlo. Todos los días, en esta sencillez y en esta humanidad que él tenía tan grande, que nos dimos cuenta, o muchos se dieron cuenta después que ya no está él. Bueno, pero ese es el compromiso. Yo creo que nos dejó este compromiso que lo tenemos que valorar y llevar adelante y mostrarle a los jóvenes que los compromisos y la rebeldía son necesarios para alcanzar los objetivos. Si las madres no hubiéramos sido rebeldes, no tendríamos lo que tenemos. Porque no hubiera sido posible. La rebeldía hizo que tengamos lo que tenemos. Yo puedo contar lo que sentí cuando fui invitada a ir al Congreso el día que asumió. Estuve una sensación maravillosa porque al mirar a esos jóvenes y saber la historia que tenían él, Cristina y su gabinete, dije, acá está Laura, acá está mi hija. Estela y Ebe juntas en homenaje a Néstor. Una noche histórica. Se confunde muchísimo al peronismo. Hay que entender que es un movimiento. Más que un partido político, es un movimiento. Y un movimiento que nace con un líder, que es Perón. Yo no tengo mucha experiencia porque yo siempre confieso y me hago mi culpa porque siempre fui antiperonista. Porque veía todo lo malo y me tragaba todo lo que decía la prensa que hablaba mal de ellos. Pero después la historia la supe mejor. El tema del peronismo es una cosa bastante difícil de discutir a veces. Sí, larga. Larga. Pero vos sabés que a veces es insólito porque un señor antes de morir me mandó un montón de cartas de Perón. Más cuantas. Que Perón le escribía cuando estaba en España. Y a mí me sorprendieron tremendamente esas cartas. Porque Perón le pone a él que espera que alguna vez los militares se peguen el tiro que tienen que pegarse. En uno de los párrafos de una cartas. Yo me quería morir. Yo no pensé nunca que Perón podía pensar eso de algunos militares. Son increíbles esas cartas. Yo un día leí una en la plaza y se armó un lío que ni te cuento. No sabés lío que se armó. Pero es impresionante. Te digo, no se puede creer. Muchísimas gracias, Ebe, también por haber venido al programa. Ha sido un placer enorme que hayas participado del programa. Gracias por invitarme. Estela, también. Muchísimas gracias que hayas venido al programa. Gracias a ustedes. Que hayan venido las dos. Y un aplauso para Ebe, con la firma Estela Carloso. Emocionante e histórico momento. Veamos cómo lo reflejaron los diarios en su edición de papel y digital. Clarín. Nada. El semanario Perfil. Nada. La Nación. Bien por los muchachos. Carlotto y Bonafini, unidas por el recuerdo de Kirchner. Las presidentas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo estuvieron juntas en 6, 7, 8. Ahora, a regocijarnos con los diarios oficialistas. Vayamos a un Multiple Choice. ¿Qué lugar le dieron al tema los diarios El Argentino, Tiempo Argentino y Página 12? C. A. Lugar central en tapa. B. Un lugar muy importante en las primeras páginas. C. Un lugar chico, ya que el programa fue cerca del cierre de las ediciones. D. Apenas un lugar en las versiones digitales. Y la respuesta es... Ignoraron olímpicamente el histórico programa. No de 6, 7, 8, sino que reunió a Estela y a Eve para homenajear a Néstor Kirchner a seis meses de su muerte. ¿Por qué el ninguneo? ¿Se les pasó? ¿No les pareció importante? ¿Acaso es una cuestión de egos y vanidades, aun cuando 6, 7, 8, día tras día levanta las investigaciones de los mencionados y queridos matutinos? Analicemos este caso de Distinta Vara. En Tiempo Argentino de hoy, mientras no hay mínima mención del encuentro E.B. Estela, se da interesante cobertura al triángulo Juanita-Lustó-Manguera. Tiempo Argentino. Arrastraste a la familia Alfango. Mirta Legrán está indignada por el escándalo de su nieta Juanita Viale con el ex-ministro Lustó. Como cierre, lo siguiente. En la última edición de la otrora referencial Revista Noticias, sorprendió el principal editorialista de Página 12, Horacio Barbitsky, emblema del progresismo y de la lucha por los derechos humanos. Al aparecer sonriente y juguetón, junto a Joaquín Morales Solá, emblema de la complicidad civil con los genocidas. ¿Es solo el gigantesco ego que tenemos quienes estamos en el particular mundo de los medios? ¿O un homenaje de Horacio al Pepe Mujica, paladín de la reconciliación y el perdón?